¡Ya escucha Olímpica Estéreo! Ay amor, mirándote a los ojos, sé que eres diferente y sé que te pareces mucho a lo que yo sueño Ay amor, lo que te digo es verdad, yo no hablo por hablar Te pareces mucho a lo que yo sueño Esa risa que me aloca, tu mirada encantadora, tu forma de ser me pone a pensar mucho más en ti ¿Y qué me pasa? Yo últimamente pienso mucho en ti ¿Y qué me pasa? A mis amigos yo les hablo de ti Que mis oídos bloquean tus palabras Y en las calles cuando te...